Chicos, para ver este increíble vídeo tenéis que ir a mi canal secundario, el canal del Papi Yoman, que estará otra vez activo, ¿vale? Voy a estar a full. Así que abajo en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace de este canal, el canal del Papi Yoman, no te lo pierdas, un canal para todos. Chicos, 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 cuenta la leyenda que si le das like a este vídeo, vas a entrar en el sorteo del Furby. Diabólico, es decir, mi Furby, ¿vale? Sí, el Furby que todo el mundo conoce. Vale, escúchame, vale. No, no te enfades. A ver, ay, mi madre, que tiramos todo esto. Vamos a ver. Que no, que sí, que era broma, ¿vale? Que no te voy a sortear. Sí, claro, era una broma, ¿vale? No te voy a sortear, ¿cómo te voy a sortear? Sí, soy Yoman, ¿vale? Un abrazo, un abrazo, que no te voy a sortear nunca, que no te voy a sortear. ¡Hola, chicos! Soy Yoman, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Y sí, chicos, tengo el pelo negro, mira cómo brilla, mira cómo brilla este pelo negro, Dios mío. Es que soy pelo Pantene Pro V o algo, tío, es que no sé cómo brilla esto, tío. Bueno, chicos, me he teñido el pelo de negro porque quiero que descanse un poquito, porque como siga así, ¿vale? Como siga así, me voy a quedar calvo, ¿vale? Calvo. Y no quiero, no quiero. Así que vamos a dejar que el negro fluya por mi cuerpo hasta dentro de un mes, que me lo vuelva a teñir, dentro de cinco meses o un año. La verdad es que no sé, ¿vale, chicos? No sé cuánto tiempo voy a tener este negro. La verdad es que he hecho de menos mucho los colores, el verde, azul y eso, pero bueno, vamos a relajarnos un poquito con el pelo. Chicos, antes de continuar con este increíble fantasmal vídeo, os tengo que comentar una cosa. Y es que abajo, en la descripción de este vídeo, estará el enlace del canal del PapiJoman, ¿vale, chicos? Del PapiJoman, tengo que darle más publicidad a mi canal secundario. ¿Por qué? Porque sí, ¿vale? Porque sí. Antes de nada, tengo que decir que, perdón, ¿vale? Perdón a la gente que se ha suscrito a ese canal. ¿Y por qué digo perdón? Porque, bueno, ese canal ha estado inactivo, ¿vale? Estuve un tiempo subiendo vídeo a full, pero ahora mismo está inactivo, hasta el día de hoy, chicos. Porque el canal, chicos, vuelve a abrirse, ¿vale? Vuelve a abrirse, así que vayan, vayan, porque hay un vídeo. Hay un vídeo, no voy a decir de qué, ahí lo dejo. Tienen que ir a la descripción del vídeo y eso. Para el que no lo sepa, el canal del PapiJoman es mi canal secundario. Un canal diferente, ¿vale? Porque The Joman Show es un canal de terror, paranormal, misterio, leyendas y toda esta movida, ¿no? Que ustedes saben. Y el canal del PapiJoman lo quiero enfocar a otra cosa. Lo quiero enfocar a gameplays, también a retos, ¿vale? Video-raciones, pero no de terror, sino video-raciones que sean graciosas. ¿Qué más? Y también cosas, ¿vale? Cositas muy interesantes, porque va a salir los Mini-Joman, Lowe también, con muñecos, juguetes, lo que sea. Va a ser un poquito más familiar el canal, pero nos vamos a echar mucha risa. Eso os lo puedo asegurar. Bueno, otra cosa. Porque suba gameplays en mi canal secundario, no significa que la sección de este canal, de juegos de terror, ¿vale? Game over, se muera. Yo voy a seguir subiendo, de vez en cuando, un juego, ¿vale? De terror a este canal. Pero, si quieres ver mucho más juegos, eso sí, vete al canal del PapiJoman, porque ahí sí voy a subir contenido de juegos y eso, ¿vale, chicos? Así que, nada, me callo tres años, cinco, seis, siete, ocho años, lo que ustedes quieran, y vamos a ver ya este pedazo de video. Pero Yohman, no se ha explicado de qué va el video de hoy, ¿vale? Personaje. Pues sí, chicos, tenéis razón, ¿vale? No ha explicado nada. Así que, bueno, por lo visto, hay unas grabaciones, ¿vale? Algunas. Hay algunas grabaciones de Walt Disney, es decir, del parque de atracciones más famosos del mundo, Disneyland, ¿vale? Disneyland Paris o el de allá, el de América o algo, no sé. Y bueno, son grabaciones secretas. Esas grabaciones secretas contienen supuestos fantasmas que se... que, bueno, que la cámara graba. Entonces, chicos, después de ver todo esto, por favor, dejadme vuestra opinión, vuestra teoría en la caja de comentarios. ¿Qué fantasma es el más real o si hay alguno falso, ¿vale? Es muy interesante todo esto. Yo, sinceramente, como siempre he dicho, yo mejor no opino, ¿vale? No opino, no opino porque, bueno, como ya siempre he dicho, si ahora mismo aquí me sale una sombra o algo, la gente va a decir, mucha gente, no todo el mundo, mucha gente va a decir que esto lo he puesto yo con... Yo que sé, con el After Effects o con el Photoshop, ¿vale? Que el Photoshop, bueno, es que me hace mucha gracia cuando dicen eso. Pero bueno, es decir que la gente, y lo entiendo porque ahora mismo hay mucha tecnología, ¿vale? Pero por eso siempre digo, chicos, la frase vernos creer, creer, ver que la voy a dejar abajo en la esquina de este vídeo porque creer también es muy importante porque no siempre es tecnología todo, ¿vale? Efectos especiales y eso, que casi no me sale. Así que, bueno, como siempre digo, chicos, apagar las luces y subir el volumen. Vale, aquí vamos a ver lo que pasa, chicos, porque no veo nada. No veo nada. Vale, están grabando a este señor. No veo nada, ¿no? ¿O qué? ¡Ah! Se vio algo ahora, se vio algo, ¿no? O sea, cosa mía. Espérate. ¡Oh! ¡Míralo ahí! ¡Lo viste sentado! ¡Chacho, que mira tú! ¡Se me puso la piel de gallina! Estaba sentado ahí, loco. No, no, pero ahí también, ¿no? Ahí, claro. Entonces habían dos, uno sentado y el otro en la otra parte. Vale, esto es otra grabación. No, pero eso era una figura grande, ¿no? Lo que se vio al fondo, ¿o qué? Vale, esto es una figura, pero al fondo se vio como dos ojos. Vale, esta es otra, ¿vale? Están en la parte esta de Blancanieves. Vale, ¿qué me perdí? No veo nada. No veo, chicos, ¿no veo esta parte? A ver. No sé, ¿será que el espíritu está muy camuflado? A ver, a ver, a ver. ¡Ah, vale! Mira el rostro. Vale, ya lo vi, ya. Vale, como si fuera un rostro de un niño. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Ahora sí. Vale, vale, vale. ¿Y aquí qué pasó? ¡Oh, Dios! No jodas. No, si no es por la flecha no lo veo, tío. Si no es por la flecha no lo veo. Se ve claramente. Mira cómo sale. Mira, mira, y se siente todo. Mira, 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 mira. Chicos, tengo que decir que esta clase de vídeos me encanta. Vale, me encanta. Sí, sí, se ve claro. Se ve claro la silueta. Qué guapo, tío. El pobre hombre ese no sabe que tiene un espíritu al lado, ¿vale? Vale, mira, chicos. Esta sí, ¿vale? Esta grabación, ¿vale? Dicen que el espíritu que se ve aquí es el espíritu del dueño del que hizo todo esto. Es decir, Walt Disney, ¿vale? Dice que es el espíritu de ese hombre que está caminando por la zona y eso. Mirar ahí al fondo, ahí, ¿ok? ¿Ven algo caminando? Este es el más famoso de todo. Este sí lo he visto yo, los otros no, pero este sí lo he visto. Entonces, es eso, chicos, que ese espíritu que ven, dicen que puede ser el espíritu de Walt Disney. Es decir, el creador, ¿vale? El que hizo todo esto. Que, bueno, hay muchas leyendas y, bueno, todo eso que dicen que no está muerto, que está congelado, ¿vale? Otra gente dice que sí, que está enterrado. La verdad es que, bueno... Muchas teorías hay sueltas por internet. Y sigue, ¿vale? Y sigue. Él sí sale y sigue caminando ahí por la calle tan tranquilamente. Se ve claramente. Pues sí, me tengo que afectar, ¿eh? Tengo barbita. Bueno, ahora me afecto. Pues nada, chicos. ¿Qué les ha parecido? ¿Vale? Yo creo, ¿vale? Creo y doy mi opinión que... Para mí es real, ¿vale? Pero es mi opinión. Es mi opinión, que cada uno piense lo que quiera. Pero bueno, yo creo que esos son espíritus de verdad. Bueno, menos el segundo vídeo, creo que es. Es decir, el de la figura gigante, que se ve como dos ojos al fondo. Eso no lo tengo claro. Pero lo otro, no sé. Es que yo me pongo a pensar, ¿vale? Muchas cosas y digo, bueno, ¿para qué Disney va a hacer esto? ¿Vale? Ellos no necesitan marketing. Ni hacer cosas estas escandalosas para que la gente vaya. ¿Vale? Porque todos sabemos que... La empresa Disney, pues bueno, le sobra el dinero, ¿vale? Entonces, claro. Yo creo que es innecesario que, bueno, que hagan montajes o algo de esta manera. Pero bueno, nunca se sabe. No sé. Es que no sé. A mí me gustó mucho el vídeo. Me encantan los espíritus que se vio. Espero que a ti también. Y que revientas el botón de like. Compartas cada vídeo al Papi Johnman. Y recuerda ir al canal del Papi Johnman, ¿vale? Que estará abajo en la descripción del vídeo. Así que chicos, nos vemos en un próximo vídeo. ¿Vale? Que tengan todos dulces pesadillas. ¡Suscríbete al canal!